Na 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra nadie Mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como Natalia, si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Dura los baos en el next round, te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, yo siempre siembro el bánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se enciende, diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate, te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música, anestesia, las neuronas en tu encepa lo confía Yo controlo, puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto en un respeto Bloqueo tu sangre en sentido, centripeto con ímpetu No compadre a mí ni tú ni tú, es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en ti, voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SIDA Y daría mi coche por tirarme Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban Intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Julay para pillar todos los días Así es que tres de cada diez zonas que veo las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí